Ajetrar a primera media jornada informativa de este lunes, sin número de preguntas se giran en torno a casos como el caso de Juan José Dorado. Dicen que nadie ha reclamado su cuerpo en Asunción del Paraguay, mientras que hay versiones que dan cuenta de que supuestamente sus familiares habrían señalado que no están seguros de que el cuerpo pertenezca al joven que dieron por desaparecido el pasado 7 de julio. Muchas preguntas sin respuestas en medio también de información que tiene que ver con el megaoperativo antidroga que se realizó en marzo de este año en el aeródromo La Cruceña, en el municipio de Santa Cruz. Recién hoy, a través de un informe que ha publicado el deber, se ha conocido que en medio de los 38 detenidos se encontraba el yerno de la alcaldesa de San Joaquín, una autoridad de apellido Limalobo, quien supuestamente estaría vinculado al sujeto con actividades ilícitas. No se sabe más, la pregunta es por qué se cayó esta información y por qué no se la dio a conocer en su momento. De las más de 60 aeronaves presentadas, también señala este informe de que al menos 6 serían de propiedad de Misael Nayar, ahora detenido en la cárcel de Chonchocoro, por estar presuntamente involucrado en el triple asesinato de policías en el municipio de Porongo. La oposición política reclama al FBI boliviano el por qué se oculta información y por qué no se dan mayores informes respecto no solamente al caso Nayar, sino también al caso que tiene que ver con Juan José Dorado en Paraguay. El alcalde Johnny Fernández, incluso hoy, ha hablado del exyerno de la exalcaldesa Angélica Sosa y ha exigido que la Fiscalía pueda también realizar algunos actuados para que la población tenga la certeza de si el cuerpo pertenece o no a la persona que se está buscando y que además también en su momento habría sido convocado por la Fiscalía para que testifique en el caso de presunta corrupción denominado el PRESTIN. Vamos a hablar acerca de estos y otros temas, pero arrancamos hablando acerca del último fallo emitido por la Corte Internacional de Arbitraje y Conciliación. El fin de semana se informaba al país a través de un informe de la agencia de noticias EFE que tuvo acceso a este documento que Bolivia se ha ordenado que pague más de 100 millones de dólares americanos por concepto de compensación por el proceso de nacionalización del sistema de pensiones en Bolivia. Esta información cayó como un balde de agua fría para muchos que no lo esperaban en momentos como estos. Vamos a mostrarles las imágenes, por favor. Decíamos que el CIA ha fallado en contra de Bolivia, ordenando además el pago de una millonaria indemnización de más de 100 millones de dólares americanos. El gobierno dice que este tema aún no está cerrado y que están dispuestos a dar batalla en otras instancias internacionales a las que podrían acudir para evitar el pago millonario de esta cifra. Gracias, Anaí. En Santa Cruz, el vocero presidencial Jorge Richter se refirió justamente a este tema y ha dicho que todavía darán batalla. El Estado boliviano no se resigna a pagar más de 100 millones de dólares por concepto de compensación. A través del Estado general del Estado ha emitido un comunicado que es de conocimiento de todos ustedes. Siendo este un proceso de orden internacional, hay que ser muy puntual y muy detallista en la evaluación de lo que ha sido esto. El Estado nacional va a establecer las acciones de defensa en la siguiente etapa del proceso, en las instancias internacionales. Sin lugar a dudas, este debate sobre la pertinencia o no de los fondos de pensiones privatizados como se tuvo, que se generó en los años 90, esta fue la consecuencia del proceso de capitalización, si ustedes recuerdan, con el señor Sánchez de Lozada. Hoy en día, 30 años después casi, estamos los bolivianos todavía pagando lo que significó aquel proceso, que nos despoja a nosotros de las capacidades de decisión y que adicionalmente para poder recuperar, pues nos señalan unos montos que son muy importantes que se tienen que ir abordando. Entonces, por ello es que el gobierno en la semana que viene va a dar a conocer unos criterios sobre todo este proceso, no solamente pensiones, sobre todo este proceso que le ha generado al Estado una importante cantidad de cuentas por pagar. Las lluvias de crítica recaen ahora sobre el Procurador General de la Nación y exministro Wilfredo Chávez. El diputado opositor Marcelo Pedraza ha contado incluso que habrían sido ya 11 los procesos internacionales que ha perdido el Estado boliviano en procesos similares de nacionalización. El diputado opositor ha dicho que la Procuraduría es una máquina de perder procesos internacionales y según sus cálculos asegura que el Estado boliviano ha perdido ya más de 700 millones de bolivianos. Por tal motivo, el opositor ha pedido la renuncia o destitución de Wilfredo Chávez o el cierre de esta institución. La Procuraduría es una máquina de perder casos. A la fecha de los 11 juicios arbitrales se han perdido los 11 juicios generando una pérdida de 714 millones a los bolivianos. La solución es fácil. O renuncia el Procurador y todos sus funcionarios vinculados inclusive al expresidente Evo Morales o en su defecto se cierra la Procuraduría. Porque si el fin institucional es defender los intereses del Estado y van a seguir perdiendo los juicios por falta de institucionalidad, no corresponde que la Procuraduría siga existiendo en nuestro país. Es hora de que se tomen decisiones para defender los intereses de los bolivianos y no nos hagan perder dinero. Wilfredo Chávez Bueno, pero hay más porque el expresidente Carlos Mesa a través de su cuenta certificada en Twitter también se ha referido a esta información que da cuenta sobre una orden del CIADI para que el Estado boliviano pueda pagar una millonaria indemnización a este grupo español. Este es el mensaje de texto del expresidente Carlos Mesa a propósito del tema. Como ocurrió con Kiborax, dice Carlos Mesa, el gobierno termina pagando más de lo que pedían los arbitrajes. Y es que claro, en este pago se ordena también un monto de casi 10 millones de dólares solo por intereses. Carlos Mesa continúa y dice que por la ineptitud o la corrupción de los procuradores masistas se generan pérdidas inaceptables que seguramente Arce va a socapar, como lo hizo el dictador prófugo, decía Carlos Mesa al hacerse eco acerca de esta decisión internacional contra el Estado boliviano. El político, empresario y economista Samuel Doria Medina también ha arremetido contra el gobierno a raíz de este millonario fallo. El empresario, que ahora mismo se encuentra residiendo en el exterior a raíz de un tratamiento médico, ha dicho lo siguiente, los últimos años están alfombrados de errores que les costaron muchos millones al país. Bolivia podía pagar 15 millones por previsión, pero no fue capaz de nacionalizarla correctamente y ahora debe pagar 95 millones más intereses. ¿Quién responde por la diferencia? Se pregunta Samuel Doria Medina. El embajador de la República Argentina en Bolivia, Ariel Basteiro, también fue consultado respecto a este fallo contra el Estado boliviano. El diplomático ha dicho que el tribunal de la CIADI es un tribunal que no es amigo de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos, y ha recordado que su país, Argentina, también pasó por un proceso similar cuando se decidió la capitalización del fondo de pensiones. En Argentina, bueno, el proceso fue avalado por el Congreso y no hubo reclamo por este tema de bancos internacionales. Sí, Argentina ha tenido reclamos en el CIADI de muchas empresas estatizadas o que no incumplieron acuerdos y los pliegos de la licitación y por ende se les quitó la concesión a los servicios que tenían. Fueron al CIADI y ese es un tribunal, lamentablemente, que no es amigo de los pueblos y de los gobiernos latinoamericanos. De todos modos, cada país tiene particularidades que hacen que sea más un tema de política interna a veces de cómo llevar adelante esos procesos de estatización que hace que, bueno, se tenga que discutir en esos tribunales internacionales. Algo que nos quedó de las remesas de los gobiernos neoliberales que permitieron que diferendos dentro de los países, de nuestros países, se tuvieran que dirimir en tribunales internacionales que siempre terminan fallando en contra. Pero el gobierno insiste en que este tema aún no está cerrado. El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Gustavo Torrico, ha dicho que en las próximas horas el Procurador General de la Nación, Wilfredo Chávez, dará a conocer cuáles serán las acciones internacionales a seguir para, de alguna manera, tratar de evitar este millonario pago o indemnización. Gustavo Torrico dijo que el caso no está cerrado y que aún está vigente el litigio. El tema de la Procuraduría es un tema que habrá que hablar con el Procurador. El tema de los procesos, no podemos opinar mucho porque las mismas reglas del juego nos impiden opinar sobre algo que todavía está en el litigio. Eso no lo puede ser. Gracias. No es una cosa perdida, hay todavía otras instrucciones.